Dijiste primero la lepra, así que empecemos a hablar sobre Independiente de Pregadavia porque nos ha dado buenas noticias en este fin de semana ya que disputó la vuelta de los cuartos de final del reducido recordemos el mini torneo, si se quiere, que otorga el segundo ascenso de primera división Independiente empató 2-2 con Nueva Chicago y de esta manera logró acceder a semifinales de este mini torneo, como recién dijimos recordemos que la semana previa habían logrado un muy buen resultado en el Gargantini ganando 4-1, por lo tanto llegaban con un buen colchón a la vuelta que tenía que pasar para que Independiente quedara afuera, perder por 3 goles 3-0, 4-1, lo que sea si Independiente perdía por 3 goles de diferencia quedaba eliminado el torneo por el hecho que quedó más abajo de Nueva Chicago en la tabla general del campeonato de B nacional de este año sin embargo Independiente estuvo a la altura del partido y jugó muy bien estuvo suelto, por más de que tuvo un inicio adverso, porque como vemos a los 15 minutos Da Chicago estaba ganando, sin embargo fue acomodándose, hizo valer mucho el contragolpe y también estuvo muy suelto en las jugadas que valían la pena porque después vamos a pasar a ver el primer gol que es una hora de arte porque, a ver, era difícil... ¿Ese que estamos viendo? Este es el de Nueva Chicago y resaltamos el logro porque Nueva Chicago como local juega muy bien pensá que es un equipo que hasta la última fecha estuvo con posibilidad de descender directamente era una parada compleja pero Independiente estuvo muy bien realmente en esta serie han dado un gran paso adelante en lo que ha sido si se quiere el año que llegó a tener algunos altibajos acá estamos por ver el primer gol de Independiente de Bavia que realmente fue fantástico, da por sí la contra, la capacidad de encontrar espacios este pase fantástico y la posterior definición de Federico Castro para el 1-1 que da a partir de eso automáticamente Chicago estaba en problemas y Chicago no le pudo terminar encontrando la vuelta al partido a los pocos minutos terminó quedándose con uno menos y se le hizo una cuesta arriba tan grande que al final con mucha suerte logró terminar empatando pero bueno, 2-2 Independiente están semifinales y ahora el próximo fin devuelve a tener acción ¿por qué? porque se va a estar enfrentando a Sarmiento de Junín un equipo que también estuvo con un muy buen campeonato este año que estuvo muy cerca de ascender directamente a Primera División el partido de día va a ser en Mendoza, la vuelta va a ser en Junín todavía no hay fecha definitiva para ninguno de esos dos partidos pero Independiente llega en alza y puede soñar tranquilamente en dar otro golpe Bueno y por otra parte tenemos la Copa Libertadores Exactamente, ¿por qué? porque hoy desde las 9.30 de la noche se va a estar sorteando los octavos de final de la Copa Libertadores también se va a sortear la Copa Sudamericana pero haremos hincapié en la Libertadores porque está este morbo, esta especulación de que bueno Boca y River pueden volver a enfrentarse en octavos de final y redefinir o hacer un replay de lo que fue la final de Libertadores del año pasado ojalá sea con circunstancias mucho más amenas que lo que sucedió el año pasado pero bueno, ¿por qué se puede dar un nuevo cruce entre estos dos equipos? por algo esencial, primero de todo Boca ganó su grupo, River salió segundo en el suyo en octavos de final se enfrentan sin excepción primeros contra segundos por lo tanto a partir de eso el cruce es posible un 12,5% de chances si nos ponemos matemáticos ¿se lo sacaste vos? claro, 8 y 8 son 8 primeros, 8 segundos y a partir de ahí ves la posibilidad se pueden estar enfrentando equipos del mismo país por lo tanto un Boca y River sería totalmente factible o sea, hay posibilidades sí, sí, está dentro de las posibilidades también Godoy Cruz, vale decirlo va a poder definir su rival y algo para destacar es que los primeros van a definir como local la eliminatoria sin excepción por lo tanto Godoy Cruz el partido que tenga, la ida va a ser en Mendoza no hay fecha definitiva pero sí se sabe que estos partidos se van a estar disputando después de la Copa América ya para fines de julio y por otra parte tenemos algo de Maradona ¿puede ser? exactamente, sí porque Maradona vuelve a la pantada grande vuelve al festival de Canes ¿por qué? porque en estos próximos días se va a estar estrenando un documental sobre su figura un documental que está dirigido por un director muy prestigioso llamado Sif Capadía que si no lo conocen no hay problema es el mismo que ha dirigido los documentales de Amy Winehouse y de Ayrton Senna dos documentales que han tenido muchísimos premios y mucha aceptación por parte del público y los destacamos a estas dos películas porque dicen que Maradona vio estas dos películas sobre todo la escena y esto es lo que lo convenció de terminar participando en este documental sobre su figura el de Amy Winehouse yo lo vi y está muy bueno el documental es perfecto es excelente ambos en Netflix dicho sea de paso por si se les ocurre llegar a verlos y hay algunas peculiaridades para ir destacando como vemos en imágenes se retrata su historia con la selección argentina también el paso turbulento por el Barcelona pero elementalmente hace hincapié en sus años en el Napoli donde llegó a alcanzar una figura de mito directamente en lo que es el sur italiano también se van a estar retratando otras cuestiones más oscuras como por ejemplo sus problemas con las drogas se va a estar representando el ascenso el apogeo la caída hay entrevistas a Maradona siempre van a estar en voz en off como han pasado en los otros documentales de este director habrán también ex jugadores periodistas argentinos destacados como por ejemplo Gonzalo Bonadeo pero bueno esas son cuestiones importantes a destacar de este documental se presentan canes pero no está compitiendo por premios solamente se va a decir es la presentación del documental claro exactamente la gente va pero no va a participar por nada exactamente y este documental se presenta ahora y lo vamos a tener en los cines ya a partir de mediados de junio y seguramente va a dar mucha tela para cortar porque es una figura que bueno ya con su solo nombre llega a generar expectativas se llama Diego Maradona el documental así literal así que ténganlo en cuenta que en los próximos días vamos a tener la chance de verlo bueno vamos a esperarlo ¿no? para ir al cine a ver este documental inevitable muchísimas gracias Tincho no por favor un gusto